El sistema de fichas como nosotros lo usamos por decir, son 5 vidas, o pueden ser más, digamos que 6 o 7 o menos, o 2 o 3, para que dure. Entonces por decir, ya enseñamos las jugadas, ¿verdad? Y digamos que yo tengo una jugada peor que mi contrincante, porque yo tengo una jugada menor que la otra persona. Entonces yo suelto mi ficha y la ficha que yo solté, o sea, como es 1, el 1 es el as en la baraja. Entonces el as es el comodín. Entonces digamos que otra vez volvemos a jugar y yo vuelvo a perder. Ahora son 2 fichas, entonces ahora el comodín pasa a ser el 2. Ahora digamos que mi compañero pierde y suelta su ficha y ya tenemos 3 fichas, entonces el comodín pasa a ser el 3. Y pues ya entre más personas ya va avanzando más lo que vienen siendo los comodines. O sea, pasan las rondas y van cambiando el comodín. Y pues eso es el juego más interesante porque ya nada más no es, ya no solo es el puro joker, por decir, puede ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, la reina, la sota, el rey, el comodín. Y pues según el número de fichas que hay en medio, que es, o sea, el que tiene la peor jugada va a ser el que va a soltar su ficha. Y según el número de fichas que hay en medio, va a ser el comodín que nosotros vamos a utilizar. Así es como nosotros jugamos Vida Negra para que dure más el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!